Si unimos a todo el sector en torno a una mesa que pueda hacer ese papel de comunicación y de llegada al gran público, dando confianza y sacrando esa marca de provincia, esa marca de energía verde, creo que estaremos contribuyendo a cerrar esa pata que nos puede permitir engranar un sistema que a cuatro años, a los dos o cuatro años de edad, empleo y oportunidades a la disposición de la provincia.